Gracias. ¿Qué? Nada. ¿Tú me quieres decir algo? No. Diego, yo te conozco. Ostre. ¿No has respondido a mi pregunta? Mmm, mira qué rico. El brambulé de cereza para la señorita y el chinchirro digo para mí. No, no estoy repleta. Cómete la cerecita al menos. Gracias. Está bien, me comeré la cereza. Ay. Diego. Yo. Ay, Dios mío, ¿es de Tiffany's? ¿De dónde más? Este viaje a Nueva York me hizo pensar mucho en ti. Pero no llamaste. Bueno, tú sabes que a mí no me gustan mucho las palabras, prefiero los hechos. Así que ahí tienes. ¿Qué te parece? Diego es hermoso. ¿Y de perfil? Ay, no, tonto. Me refiero al anillo. Es realmente hermoso. Ay, no me lo esperaba. Bueno, esa es la magia de las sorpresas. No sé qué decir. Solo di sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sería tan lindo. Sería tan lindo. Pero... 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 Pero, pero no, 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 no. Las lo deja de tocar. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la música? ¿Te aprieta el anillo? ¿Te cayó mala comida? No, 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 no. Todo está perfecto. Todo está muy bien. El ambiente, la música. Todo está maravilloso. Eres... Lo que toda mujer soñaría. Me alegra saberlo. Las lo sigues tocando. Soy yo la que está mal. No, yo te veo muy bien, ¿eh? No, me refiero a que no puedo comprometerme, Diego. Las lo deja de tocar. ¿Hay algo que no me has dicho? ¿Que estás comprometida con otro? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? No, no, no. Nada de eso. Ah, qué bueno. Las lo sigues tocando. ¡No, Las lo nos toques! Disculpa, disculpa. Estoy muy confundida. La verdad. Mil disculpas. Necesito tiempo para pensar, ¿sí? Ah, eso no es problema. Tómate todo el tiempo que quieras. No hay prisa. Gracias. Pero el fondo musical se acaba en media hora, ¿ah? Diego, estábamos tan bien. Por eso mismo. No encuentro mejor persona para compartir mi vida. Yo tampoco. Eres el hombre perfecto. Eres educado, gentil, gracioso, exitoso. Cualquier mujer quisiera estar contigo, ¿eh? ¿Pero? Pero no puedo comprometerme. Me sentiría atada, disminuida, acabada. Yo necesito mi libertad. Nadie te está cortando tu libertad. Diego, no puedo estar en un lugar más de seis meses. Necesito tomar un avión y saber que en cualquier momento me puedo ir a Europa, África o a la China, sin saber que alguien se está preocupando por mí. ¿Me entiendes? Eso sería imposible con tres hijos, casa propia y un perro. No, no, no. Es un gato. Perdón, no es momento de bromas. Espero que algún día me puedas entender. Lalo, toca algo triste. Diego, no me odies. De verdad, no me odies. No te odio. Es solo que por apurado hemos logrado esto tan lindo que teníamos. No, no, no. Para nada. Para nada. Podemos seguir saliendo. Podemos seguir siendo enamorados. ¿Enamorados eternos? Pero ¿para qué casarnos, Diego? ¿Para qué comprometernos? ¿Para qué hacer planes a futuro? Yo cada día que me levanto, quiero pasarla contigo. Laszlo, toca algo apropiado. Rafaela, no te entiendo. Un día me dices que sí, otro que no. Ahora me dices que podemos seguir siendo enamorados. ¿Podrías decirme de una vez por todas algo, claro? Es que yo... 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 Yo no tengo nada, claro. Yo no tengo nada. ¡Espera! Me tengo que ir, Diego. Me tengo que ir. Déjame ir. Déjame ir. Llévalo. Tal vez se ayude a pensar. ¿No te sabes otra? ¿No te sabes otra?